Ya conoces la calidad de los consumibles y recambios originales Heidelberg. Pero, ¿sabías que también existe una web para realizar tus compras? Carlos la usa para hacer pedidos porque le gusta tener control sobre su tiempo y así no depende de tener que hacer llamadas a su comercial. Para María, lo más importante es que su pedido esté correcto. Así que prefiere la web porque no existen errores de interpretación y recibirá puntualmente lo que necesita. Ambos disponen de un catálogo completo, el historial de sus últimos pedidos y sus favoritos. Así que hacen sus órdenes con facilidad, ahorran tiempo y hacen sus pedidos cuando, como y donde quieran. Visita la eShop de Heidelberg y descubre sus ventajas.